Este es CNC Noticias. Y aclararon que, por el contrario, esos recursos estaban congelados. El Gobierno Nacional tomó un préstamo del Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales. Pensiones que se van a pagar a partir del año 2040. ¿Y para qué tomó ese préstamo? Para que esas pensiones que hoy no se tienen que pagar, esos gastos que hoy no se tienen que hacer, nos ayuden a mitigar y afrontar esta crisis. Los municipios del país respaldaron esta medida del Gobierno. Es un instrumento fundamental, cuenta con las herramientas y los recursos necesarios que le permitan al Gobierno Nacional y al país tener recursos para poder invertir en las necesidades apremiantes que vamos a tener en esta coyuntura. Y al descongelar esos dineros, alcaldes y gobernadores los podrán utilizar inmediatamente para la emergencia. Y el Gobierno no se los está gastando, los está tomando en calidad de préstamo y los dineros siguen siendo en las regiones. El Gobierno Nacional asegura que a partir del año 2023 iniciará la devolución de estos recursos.